Bienvenidos a Pharma2.0, tu red social de farmacia. Soy Mariona y os voy a hablar sobre los callos en los pies. Los pies son una parte del cuerpo a la que solemos prestarle poca atención. Un calzado inadecuado, una posición incorrecta al caminar o pequeñas deformaciones de los huesos del pie pueden provocar la aparición de callos. Te explicamos qué son y cómo puedes eliminarlos. Los callos aparecen principalmente en la parte superior y lateral de los dedos y también en la planta de los pies ya que estas zonas son las que están más expuestas a la fricción. Los callos no sólo son la zona dura y amarillenta que se ve en la superficie del pie, sino que hay una parte en forma de cono invertido que penetra hacia el interior del pie y causa un gran dolor. Te recomendamos el uso de apósitos callicidas con ácido salicílico, que gracias a su forma colchada alivian el dolor inmediatamente y además consiguen que el callo se reblandezca, se eliminen las células muertas y se formen células nuevas que poco a poco expulsarán la parte interior, la que hemos dicho que causa el dolor, hacia afuera. Se aplican sobre la piel limpia y seca durante 24-48 horas en función del fabricante. Pasado este tiempo se retira el apósito, se lava bien el pie y se pone otro nuevo. Puedes repetir el proceso durante una semana. Si pasado este tiempo no consigues eliminar el callo, te recomendamos que visites a tu podólogo. Debes evitar la causa de la fricción. Puede que cambiando de zapatos sea suficiente. Si no, en la farmacia tienes productos como estos parches protectores de espuma, que también pueden ser de fieltro o silicona, que se aplican encima de la zona del roce. También existen protectores tubulares de gel y separa dedos, que te ayudarán a prevenir la aparición de callos. Si tienes cualquier otra duda, regístrate en Pharma2.0, donde te aconsejaremos sobre productos y tratamientos personalizados y además podrás conocer y compartir experiencias con otros usuarios. ¡Gracias por ver el video!